Sí que quiero broadcast. Ah, sí, vale. Se supone que estamos en el aire. Voy a mirar un momento. Notificaciones. Bla, bla, bla. Hola, televidentes, radios, internautas. Internauvidentes. Dios mío, suena algo chungo. Internauvidentes, sí. Hola. Suena algo malo y peligroso. Estamos aquí acojonados. Hay una pista en una esquina de la habitación. Sí, mira. Aquí hay una pista. Esta es una pista. ¿Dónde estamos? Por fin. ¿Dónde hemos llegado? Por ahora, de momento. ¡Hemos llegado al Nether! ¡Sí! ¡Sí! Y es horrible. Tenemos un spawner allá al lado. Que ya lo veréis. Tenemos... Es terrible. Esto es horrible. Y no dejan de salir monstruos y criaturas o renas de ahí. Tenemos como un ejército de... Bueno, a ver, 10. Por ahí. Sí, fácil. A ver si asombo. 10 bichitos. Una cabecita por aquí. Estos no. Estos son feos y tal, pero no. Los que nos matan son los que escupen fuego. Por ahí. Hay gente horrible. Hay mala gente. Más intenciones. Y... Pues nada. Pues voy a construir una casita. Muy cutre. Porque como podéis ver, estoy usando todo tipo de mierda. Así, así, así. Pues eso. Hoy vamos a estar paseando por ahí. Hasta que se nos rompa. Hasta que se nos rompa el leder. Hay que aprovechar que lo tenemos para hacer algo aquí. Hola, Sla. ¿Cuánto tiempo? Nos hacen falta palos de... Bueno, tenemos un palo. Hemos rescatado un palo de blase. Eh, es verdad. Tú has rescatado. Nos faltaría otro para hacer una poción de resistencia al fuego. Y con eso, conseguir muchos más para reírnos mientras apuñalamos bichos. Y ese es todo el plan que tengo. Dice Sla que se nos escucha bajito. Sí. Uy, uy, uy. A ver, me acerco esto a la boca. O gritamos más directamente. ¿Qué? ¿Pero vas a salir o no vas a salir? ¡Me da miedo! Tengo miedo a salir. Ay, ay. A ver, me voy a llevar cosas para hacer mesa crafteo. Cubo de la basura. Uy, uy, uy. ¿Dónde está el spawner? Ahí. Ahí está el spawner. No lo queremos matar, ¿no? Al spawner. Eh, por ahora no. No, 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 no. No queremos matar el spawner, vale. Solo los bichos que salen de ahí. Ah, no tengo antorchas para desenchufarlo. Así que, pues... Pero no llegas, ¿no? ¿Cómo que no llego? ¿Te vas al spawner? ¿Por qué no? No está fuera de la... ¿Qué dices? ¿No está fuera de la zona de la barrera? Eh, no me he fijado. Jolín. Pues si brillaba azul o no brillaba azul. Ah, no. Es que no brilla azul. Lo, lo, lo. Brilla en rojo y no lo veo. Lo, lo, lo. A ver. Voy a verlo. Machete. Igual brilla azul y tampoco lo leo. Hola, Gozan98. Bienvenido. ¿Un nuevo? Es nuevo. Es nuevo. A ver, a ver. Titi, tititi, 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 tititi. ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Me hago? ¿Me hago un pico? Ya tengo pico Otro pico Aquí hay espada para ti Tienes espada allí en el nether Y antorchas para desactivar Si es que llegamos Aquí hay antorchas Bien Quiero ver el chat Sí, quiero ver el chat A ver Trae piedra Creo que no hay piedra Si tenemos piedra Piedra, piedra Llevo un mogollón de piedra Bien A ver Vale, ¿por dónde se sale? Trae una puerta Que no hay puerta Una puerta Vale, espera No tenemos puertas de sobra Porque ahora son tres A mí me gustaba Cuando solamente era una Joder, te quejaras O sea, te lo regalan dos Te lo regalan dos Y te quejas Chacho Pero son tres puertas Ahí nunca está contento Nunca, nunca Nunca A ver Hola Hola ¿Dónde pongo la puerta? Eh, donde la quieras En... Aquí No, por aquí Au Estoy a tres corazones Estaba señalando ¿Por qué no has comido? ¿Por qué estoy haciendo dieta? ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo dieta? Toma Voy Espérate Voy a hacer Voy a hacer Lo del Lo del Urujai La técnica del Urujai Pero además de verdad Con una antorcha en la mano Chan, chan Chan, chan Chan, chan Aaaaaa Pero sabes que tenemos que matarlos, ¿no? Ah, vale Sí, están fuera de... Ah No puedo... No lo va a desactivarlo Ah, mierda Mierda El palo se ha quedado fuera Se ha quedado fuera Uh Ah, mierda Au Cago en todo Vale Entonces Comida 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 Ni sea por galletas Y por mierdas Que tenemos aquí, ¿sabes? Que otra cosa no sé Pero comida Pero están ahí Y no aquí Y no hay Ah ¿Por qué puñetas hay un agujero ahí en la pared Con los que se asoman los laces y los prenden fuego? ¿Qué ingeniero ha diseñado esto? Llama Llama Naka Va que te diseñe la casa ¿Sabes que me dices? Yo no soy Yo no soy arquitecta A mí no me vengas con esas ¿Sabes que me parece muy fuerte una cosa? Nos estamos quedando sin piedra, tío Qué fuerte Nos estamos quedando sin piedra Sin piedra Hombre, aquí hay unas cuantas A ver Unas cuantas sopas de esto Eh Teníamos Achievement ¿Qué achievement nos queda? ¿Qué teníamos que hacer de achievement ahí en el nether? Achievement Pues hacer pociones Vale, hacer pociones Eso A ver, uno de estos lo tenemos Bien ¿Llegada a Lend? Destruye un gas con una firewall Firewall, sí Un firewall Por eso el firewall es a Windows Gas, no Vale Eh, por cierto A ver, me aparece aquí que hay tres personas viendo esto ¿A qué es maravilloso? Ah, te ha ido Ah, aquí Esa es súper interesante Es la guía esa de juego que nadie quiere Aparte de Citizen On In 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 Citizen Motion Que nadie lo quiere Que nadie quiere Citizen Motion Aparte tenemos más juegos para regalar Por ejemplo Por ejemplo Muere Muere Au, au, au Au, no, 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 no Mierda Por ejemplo ¿Otra vez? Fez Tenemos Fez Para regalar ¿Por qué regalamos un Fez? Porque ya lo tenemos Pero mola mazo Vuelve a pasártelo Pero para volver a pasármelo No hace falta tenerlo dos veces Pero yo qué sé Te haces otra cuenta de Steam Con eso Te haces otra cuenta de Steam Solo con Fez Pues no Vamos a regalar Fez Y ahora viene Slide Dice ¿Por qué? Si yo no lo tengo Regálame a mí Que soy amigo tuyo Pues Isla no lo tiene Se merece no tenerlo Ya estoy Pero se os corta Se nos corta Qué raro Eso que nos han pegado En la maldición suya De que se os oye Eso es por juntarnos con españoles Fez No, no te hemos pedido nada Hemos dicho que Que vamos a regalar Fez Que yo mañana Mañana voy a regalar Fez Lo tengo Y lo voy a regalar Aunque tú no te lo mereces Y que si tú no lo tienes Que lo suyo se va a regalárselo a un colega Porque en plan Hostia, Isla no tiene Fez Pues se lo voy a regalar Pero no Pero no Por no tenerlo Que nos monta un server No, da igual Que nos hace un montón de apayos Nos da igual No le vamos a regalar nada No se lo ha ganado Por morir Joder Que lagazos Fez es uno de los juegos Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Otro juego que tengo Para regalar Pues no tengo Fez No tiene Fez Vergüenza sobre tu casa Bueno, Fez Deshonra Deshonra Fez Uno que vamos a regalar Otro que voy a regalar Es que tenía mogollón de juegos ¿Sabes? Tengo mogollón de juegos Indies que no conozco Que no conoces Siquiera Y vas a regalar Y que los voy a regalar Pero otro que sí que vais a conocer Y que voy a regalar Es Los Sims 3 Atención ¿Tienes una copia de sobra? Tengo una copia De sobra De los Sims 3 Y Y una expansión ¿Qué pasa chavales? Aquí una que ¿Qué pasa tía? ¿Qué más juegos? A ver Tengo por ahí apuntado La cuestión es que he visto juegos Que tienen buen Fama En Steam Los he mirado Y Pero antes de usarlos yo Pues como tengo mil millones de juegos Y bastante tengo con jugar A los que tengo ya Si Que no falta tiempo Si ya me falta tiempo A ver si desespawnan un poco Si ya me falta tiempo para jugar Pues imagínate si encima Pues nada A ver Hay Clay Hay Clay Hola A su sitio Que no Quiero salir Ahí ¿Qué más? Tengo un juego que se llama Beat Buddy Que no tengo ni idea No me suena ni de lejos Tiene Tiene buen Metascore En Steam Pero a mi personalmente No me suena Y tengo varios más Creo que tengo unos 7 o 8 juegos Para regalar mañana Me voy a la guerra Pues venga Vete Yo ya estoy Vale Adentro ¿Cuántos palitos de nether necesitamos? Palitos de nether Palitos de nether Podemos ser palitos de pescado Todos Pues a ver 12 ojos de nether Con 12 blases Que son Cada blase Da 2 polvos Si Cada blase Da 2 polvos No te me pongas delante Cuando están tirando los fuegos Yo tengo un arco cargado Vale Perdón Esto no es como los ghasts Que se puedes pegar Estoy Ay perdón Joder Hola Que mala hostia No se No se como Como Que hacemos Yo estoy matando a tiros A tiros Yo haciendo el pavo un rato Bueno Es divertido Por cierto Esto que nos queda es Lima Lima O sea Verde con blanco Rojo con Rojo con blanco ¿Lima es verde con blanco o es verde con amarillo? Creo que es verde con amarillo Amarillo no hay Amarillo no hay No Gris Y negro Y blanco y blanco Y Una cosa Diamantes Diamantes Bueno Algunos tenemos Pero No tantos Pues nada A ver Venga Voy a ayudarte Voy a cogerme un arco Cría vacas Cría vacas Mata unas cuantas E intenta hacerte alguna pieza de armadura Ah No hay flechas Hay flechas aquí Un stack Entero No Criar vacas Hacer armadura Criar vacas Matar tantas como hayas criado Vale Por aquí Tengo Vaya No me ha salido Semillas Semillas Tiene que haber en el cajón de ahí Varias cosas Puede incluso Algún arco Semillas Arco básico Coge arco Cojo arco Y voy a plantar Pues nada Eso El fe Y algunos juegos más Lo que no sé es como repartir las Las keys Como lo hacemos Simplemente Simplemente cuando lleguemos a x número de Hacemos un evento en el cual los fans pueden enviar vídeos de ellos luchando entre ellos a los gladiadores Ya Y el que quede en pie Hacemos unos juegos del hambre Y repartimos el fez Repartimos el fez en los juegos del hambre Me parece super claro Como se nos había ocurrido antes por favor A mi se me ha ocurrido Eh no tengo para darle de comer a las vacas No tengo Así que pues nada Ajo y agua No tengo para hacerme una armadura Eh pues eso Eh los sims 3 es viejo Pero joder son los sims Mola Me voy Y pop Hostia que hay un arqueo aquí ¿Por qué? Teletransporta más por aquí Dios mío la que hay aquí liada A ver Dejo comida Cojo flechas Vale Quedan 5 flechas He matado como 4 o 5 Estoy en llama Pim Voila Sin armadura que vas tú Valientemente He cogido cosas Que hay por el suelo Dios mío Hay mogollón Hay mogollón Cuando por fin salgamos Espero Espero Me gusta pensar Que habrá un mogollón de palos Esperándonos en el suelo Joder La de piña que hay aquí Pero esta Hay un palo Hay un palo Hay un palo Uno al menos Vale Con eso podemos hacernos pociones de fuego Y con pociones de fuego Tenemos ¿O nos hacía falta también moco? Pociones Ah no puedo pasar No puedo pasar Por Dios Cómprate unas manos Tengo un ligero retraso ¿Qué pasa? Dios A ver Hay un palo Pero no No he ido a por él No voy yo Voy ahora ¿Por qué no te curas? Insensata Porque soy Una aventurera Una aventurera A ver Toma Mierda Me han dado Compañero herido Compañero herido Compañero herido Sí Estoy aquí Traigo dos Ah guay Guay Mola Eso cuántas pociones de fuego Nos Pues creo que cada uno da tres Bueno Cada una da tres pociones de fuego O sea se pueden hacer hasta tres pociones de fuego Tenemos cosita para hacer poción mundana de esa Son ojos de Sí, sí El nether 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 ward Sí sé lo que es Nether ward Tenemos No Entonces ¿Cómo vamos a hacer las pociones? Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza del amor Vamos a hacer las pociones Porque no tenemos nether ward ¿Qué puedes hacer aquí un esqueleto? Hostia Hay un esqueleto aquí dentro Ya no A ver Tengo flechas Me falta mi arco Toma Un arco Vale Otra cosa que podemos hacer Es intentar bloquear Al La Donde sale el spawner De los Blade Para poder investigar un poco más Por ahí Para buscar eso Sí ¿No podemos ir para abajo directamente? Vale Hay otro palo por ahí Sí Es que está feo A ver Ah, me quedas sin flechas Ese es el miedo Que tengo Que ahora mismo voy a coger Voy a pegarle un flechazo A un Cerdy Y vamos a morir Cochinamente A ver, a ver, a ver Cerdy Apártate Me encanta snipear Hostia Qué peligro Qué peligro Vale Ya está Aquí me quedo Entonces Creo Voy a curarme un poco Y si Y si Y si hago la técnica De El calamar Escurridizo Pero Es muy arriesgada Pero La técnica Del calamar Escurridizo Podría ser útil Voy a arder Voy a arder Ardí Vale Hay otros dos palos El calamar Escurridizo La técnica Del calamar Vamos a ver Es Después de la técnica De La gamba Chunga La gamba Podrida La técnica De la gamba Podrida Sí, sí, sí Esa es La que se hace Con tres brazos Esa Justo Esa La del mono Esa Técnica Después de esa Esta es la mejor No sé Yo es que soy Soy de otro estilo A mí me va más La La técnica Del puño Llameante El tiro No tengo mi puta idea Lo que sé Vamos a ver Que en realidad Lo que quiero hacer Es con cuidado Ir ensanchando la base Para poder Movernos Mejor Eso era Toda mi intención A ver Así Así Netherward Que no sabemos Dónde está Au Netherward ¿Dónde podemos conseguir Netherward? En el mundo real No lo hemos encontrado ¿Verdad? No Tenemos Arena de armas Arena de armas Tenemos sin problemas Sí El problema de arena de armas Es que sola No nos sirve de nada Vale A ver Voy a intentar Así A lo Voy a fallar Estripitosamente Pero lo voy a intentar Igualmente Como ya tenemos Unos cuantos palos De estos A vez aquí En el mundo real Tenemos otro En el mundo real En el mundo real De Yuki Pues eso era más o menos Lo que tenía Pensado Vale Voy a morir Como una desgraciada Adiós Adiós Ah no Mira No he muerto Como una desgraciada Estoy a medio corazón O sea No Mierda Creo que le he pegado a alguien No No me digas Le has pegado un cerdo Pero ya se han vengado conmigo Ya estamos en paz Le has pegado un cerdo Pero estás loco Estás completamente loco A ver Pero si se nos peta todo de cerdos Que vientos así en masa Y digo Hola 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 Pero son buenas gentes Erick Son buenas gentes Ya sé que ellos no tienen la culpa De juntarse con las gentes Que se juntan Pero Y es solamente viven en un mal barrio ¿Y todos estos que están en la puerta Están queriendo arrancarnos la cara? Sí ¿Sí? Nos quieren comer la cara Todos Au Bueno pues sí Sí es verdad Que nos quieren comer la cara Muy bien Mira que has conseguido Dios mío Qué marabunta que hay aquí Pues nada Apedradas con ellos Ya sigan muriendo Tú déjamelos a mí Ay Dios mío La que has liado tu solico No rompen puertas ¿no? Creo que no Si rompen puertas estás jodida No no Creo que no rompen puertas Porque para empezar No han roto ninguna todavía Necesito Necesito arma Porque si no voy a estar aquí Mil millones de años Pero es que si sigues pegándoles Te van a odiar más ¿Me van a odiar lo mismo? ¿Te van a odiar lo mismo? Más tiempo A muerte Pero no se les pasa por tiempo Se les pasa con sangre ¿Se les pasa con sangre? Despawnando y cosas así Pero Bueno Y la de oro que nos vamos a sacar ¿Eh? Y nosotros preocupados Porque tenemos que hacer Una manzana Venga hombre Y será por... Ay Dios mío Pero por qué ¿Por qué has hecho eso? Eran buenas gentes No te habían hecho nada malo Me mataron Algo habrías hecho Acariciarles con efusividad Acariciarles con efusividad Es lo que te he dicho Ellos no tienen la culpa De vivir en el barrio En el que viven A ver así Y así Y... Dios mío Pero ahora qué Ahora cómo vamos a salir ¿Cómo vamos a salir de aquí? Espera, espera Estoy convenciéndoles De que es mejor El camino de la paz Y la colaboración Y más o menos Me están entendiendo ¿No? Cuáles son mis intenciones Están compartiendo Mi punto de vista Ah, algo me ha tirado Algo me ha tirado Un maldito blase Dios, qué asco de blase Pero vamos Que los tenía casi convencidos Bueno, veamos Tenemos Voy a llevármelos al mundo real Cinco palitos ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace lo de la mesa de...? Palo y base de piedra Palo y base de piedra de la buena, ¿no? Creo que de la buena Pero vamos Creo que tenemos de la cosa Y por cierto me voy a llevar esto arriba No sé por qué lo tenemos aquí Vale, pues voy a hacer una mesa De esas, de eso Una de esas ¿Dónde está toda la piedra que había? Eh, casi Diría que sí Tengo que hacer piedra cocida ¡Oh, mira! Si tenemos chuletas Y pollo Y cosas Tenemos Eh... Tengo un pequeño problema No tengo piedra Me vuelvo a por piedra Si nos quedamos mucho tiempo aquí ¿No despaunen? Seguramente despaunen Así que Devuélvete por acá Y... Y no Yo qué sé ¿Haces algo? ¿Un golden nugget tienes? Sí Deberíamos de poner más librerías Sí Es una de esas cosas Que deberíamos de hacer Y que nunca hacemos Criar vacas Criar vacas Pero es que ahora mismo No teníamos comida para criar vacas Tengo 11 comidas de vaca Vamos a ver Entonces Mesa de crafteo Aquí Si pongo esto aquí Y esto aquí Así no es ¿Cómo es? Es así Pues igual es piedra normal ¿Es piedra normal? No me acuerdo Qué tipo de piedra era Pero... Sí, te estás acercando Me estoy acercando Pues no tenemos piedra normal Unos y tres A ver Uno, dos Y tres Y... Ah, sí Vale, ya está ¿Veis? Ya está hecho Entonces voy a coger ¿Va a hacer una habitación para eso? Pues habría que hacer algo, ¿no? Habría que hacer... Algo Aquí está la de encantar Pues... Por aquí ¿Puedo hacer algo? Ti, 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 ti A ver Entonces Hacer pociones Lo único que nos beneficia Es el hecho de No morir tanto en el Nether ¿No? Y para intentar conseguir El logro de Overkill Ah, vale Hace más de no sé cuánto De daño a alguien ¿Eso se hace con pociones? Eh... Pociones ayudan Ah... Ajá Vale Por aquí uno Voy a seguir poniendo por aquí Eh... Nos hacía falta La de matar el arquero Que no la hemos hecho No la hemos hecho Pues ahora cuando sea de noche Ya que estoy aquí arriba Cuando sea de noche Me pongo a intentarlo Así por aquí Va a quedar precioso Qué precioso Y qué bonito Que nos va a quedar Qué precioso Y qué bonito Y qué precioso Y qué arte Y bonito Y preciosísimo Qué bonito Qué bonito Por cierto Por cierto No sé si 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 habéis fijado Que llevo la nueva Skin Titi Eso Eso es spoiler ¿No? Súper molona Es un poco spoiler Sí Pero he dicho ¡Aaah! Dale Su propia habitación Y es la del 1-8 La asimétrica Asimétrica Míralo Soy asimétrica Mola mogollón Ser asimétrico Bueno Adiós Pero espérate Eso es porque Llevo el cuerpo De Steve No el de Alex Bueno Me lo cambiaré Me lo cambiaré Llevo el cuerpo De un macho Ya ves Ya te veo así Pero con el cuerpo De maromo Tú es que eres un poco raro Es que es un bug Del Minecraft Lo he leído por internet Es un bug Del Minecraft Habría que hacer Agua Para Para tener aquí Agua Para Ah voy a hacer eso Voy a poner una fuente De agua Una fuente De agua Para la habitación De las pociones Para la habitación De las pociones Claro No teníamos Cubo ¿Dónde he visto Un cubo? ¿Dónde demonios He visto Un cubo? Estoy perdidísima Creo que abajo En el cofre Que está A la entrada Del nether Malo O el nether Bueno O el que toque Vale Si Y Voy a poner Cristal a quemar Para hacer botellitas Pero de todas maneras Nos sigue faltando Lo más importante Así que Caca De poco sirve Voy a coger Esto Y esto Y Voy a ver La trampa De esqueletos Como Como va Porque necesitamos Flechas Si Pues no estaría Además Cuatro espadas Ahora Para abajo Eso me recuerda A ver si encuentras Piezas de armadura De esqueletos A mi me cabe Tengo la misma talla Usa la misma talla Que los esqueletos Si Todo el mundo Usa la misma talla De los esqueletos A ver si me acuerdo Donde estaba Puse un cartel En la que era La primera trampa Y creo que puse Otro cartel En la que era la segunda Si Si Aquí están Los esqueletos Aquí hay nether Tierra Esqueletos Parte 2 La venganza Ah es verdad Pero esto estaba roto No me acordaba Pero sigue sin arreglarlo Ya tienes algo importante Ya tienes algo que hacer Muy bien Se me había olvidado Que no lo arreglé Se me había olvidado Completamente Se me había olvidado Completamente Que no lo había arreglado Eso Escucha Escucha ¿Qué? Eso ha sido Un facepal De los que De los que jueces Pero ¿Tú sabes lo que es? Olvidarse Pero por completo O sea Bajarme yo tan tranquila A saludar a los esqueletos Me llevo cuatro espadas Y todo No te creas Y me he ido yo Con vestidísima Vale Pues nada Necesito cosas Mira me voy a llevar De la roja Tenemos Naranja Me voy a llevar cosas naranjas Yo me voy a pescar Que bueno que ha sido Ay por Dios Hay una araña abajo No no Ayúdame a matar esqueletos ¿Y una araña La dejamos tranquila? A esa araña Es que después Le pegas a los A los sombricerdis Y los odian Porque eres Súper agresivo Es una araña Es una araña Que no te ha molestado En absoluto ¿Qué te ha hecho la araña a ti? Yo creo que No sé si fue esa O otra Posiblemente otra Que me atacó Una vez Vale Sin yo haberle hecho nada Morí ¿Es que no es una verganza? Sí Detrás tuya Una conejada Bien Correcto Por el delay Supongo que está Hiciendo No pasa nada ¿Tú estás ahí? ¿Has matado a los esqueletos? He matado unos cuantos Pero es que estoy seguro Que van a ir saliendo más Eh seguro Tengo un mogollón de cosas Uh Un arco con Unbreaking 1 Y power 2 Uh Que buen arco Me voy al río A guardarlo Es un arco muy guay Tírame algo Ya que estás por aquí ¿Qué quieres? Eh ¿Es una espada O? Y bloques Espada y bloques Ahí va Bloques Se ha caído Pues a la colrera por ellos ¿Por qué no lo cojo? ¡No! ¡No es una puta mierda! ¿Pero esto qué? ¿Qué estafa es? Ya yo te araño aquí en medio ¿Eh? Si en el fondo se lo buscan Pero ¿Qué estafa es esa? Dios mío Madre mía Creo que Creo que lo haré Off camera ¿Eh? ¡Que esto es horrible! Esto es horrible Aquí tienes espadas Aquí tienes un pico Aquí tienes dos cubos No, no, no Dos Huesos Uh, huesos Solo tengo que subir Por aquí Vale Pues se supone que yo voy a bajar Para coger flechas Pero Basura Aquí hay once Recuérdame, mira Me lo voy a apuntar Y además literalmente Me lo voy a apuntar Arreglar Cosas Arreglar Trampa Es Que Le Dos Vale Hecha Apunta Estoy curándome Y mientras me curo Me subo ¡Uy, que asco! He escuchado un ¡Oh! ¿Por qué? ¿Hay bichitos de esos por aquí? ¿Eso no es la araña? No ¿Eso no son las cucarachas? ¿Para mí qué es la araña? Ah, a ver Un breaking Power ¿Por qué las matas? ¿Por qué hacen? ¡Qué asco! Las cucarachas Voy a ver si veo al arquero ¿Es de día o es de noche? Es de noche A ver Voy en busca del arquero Vale Yo voy a pescar A ver Súper divertido Esto es lo más bonito de Minecraft ¿Picar? Pero eso está Minecraft, ¿no? Pescar Ah, pesca Me lo paso súper guay A ver El arquero Me cago en la leche ¡Ah! Dios Hoy me estoy llevando Si de normal ya Tengo el premio Al mayor retraso Hoy me lo estoy llevando Que no veas ¡Bien! ¡Fugu! 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 ¡Pesfugu! Vale, entonces Tengo que comer uno de estos así A palo seco Así es de verdad Que me nena No está el arquero Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo No, no le he dado ¿Cuántas fiestas llevas? ¿Dos? Doce Pocas Veo yo ahí No ¿Estás disparando hacia él? Sí ¿Ves? Le he dado Le he dado Pues insiste No, pues entonces No es aquí ¿Por? Lo han matado Ah, no hay que matarlo Hay que darle, ¿no? No, no Hay que matarlo Hay que matarlo Hombre, que ahora se tiene El 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 duelo de snipers Es matándolo Hay que matarlo Un poco más para allá Me ha pescado Bien Bala Mierda ¿Qué? Lo he empujado Y se ha ido Se ha caído Y Sí, yo creo que eso es lo más normal Que puede pasar Y no lo veo Mierda Pues espera que vuelva otro A que suba ese Sí, se supone que tiene que aparecer Por ahí Sí, sí que envenena Hostia, que sí envenena Quiero rápido Es que vamos a ver ¿Para qué te... Es el Fubu? Es el Fubu Estoy mareado Estoy gomitando Estoy... Uy, Dios mío Poison 4 Hunger 3 Nausea 2 Todo lo malo del mundo Pues sí, sí Sí que es Fubu Fubu del bueno Ah, me he quedado sin flechas Mierda Vale, y es desde aquí Hombre, tenemos palos Tenemos plumas Y no sé cómo iremos de... De... Cosas de esas Tenemos que hacer una escalera ahí Sí, sería lo suyo, la verdad O sea, cada noche subimos Tenemos que hacer una escalera ahí Cualquier persona decente Con raciocinio humano Habría hecho una escalera ahí Y además creo que tengo escaleras hechas ¿Eh? Bueno, peor Da igual Tenemos aquí stacks Y stacks de... Madera Podríamos hacer todas las escaleras Que quisiéramos Sí, he estado recogiendo Madera hace nada A ver, hago así Hago así Y flechas Es lo único Bueno, voy a ir preparando esto Y ya está Está por ahí Escaleras, flechas Y si quieres te puedes ir al Nether A hablar con los... Con los vecinos Para que se cuentan Si te quieren arrancar el corazón todavía Seguramente Bueno, no Ya se tendría que haber pasado ¿No? La tontería Yo creo que voy a seguir Seguiendo de sangre A ver Por aquí atrás Mira Y el sitio en cuestión es aquí Así que voy a poner Uno y dos Uno y dos Y aquí aparece El esqueleto Pues nada Cuando tengamos más flechas Lo mataremos Algún día Pero necesitamos como toneladas de flechas Tenemos un stack de flechas ¿Sí? ¿Dónde? En el Nether Pues voy a ir Lo teníamos No sé, igual Creo que lo hemos repartido Entre varios muertes Entre varios Voy a ir a ver Pues voy a ir Sí, porque No me parece un Un reto así Especialmente Difícil Simplemente es pesado Lo de matar esqueletos Matar esqueletos Es esperar a que sea de día De noche De noche Esperar a que sea de noche Toda la historia Pero ya está Voy a dejar aquí esto Pues aquí seguimos teniendo vecinos ¿Los vecinos nos siguen odiando? Sí, sí, sí Joder Les voy a dar más motivos Pues... ¿Hay flechas ahí? Eh... No me he fijado Estoy... Saludando a los vecinos Efusivamente Con un cuchillo 34 y 8, 42 Y un arco de power 3 Me lo llevo Adiós Hombre, golpeando la puerta Está... Pues mira Eh... Oh mira, ahora están mirando todos a mí Qué majos ¿Qué decías? Eh... ¿Qué te iba a decir? Mentira, seguro Un blase también ahí Te vas a caer, ya verás Sí, como antes Pero no me caí Me tiró el blase A ver... A ver... Eh... ¿Qué te iba a decir? No lo sé ¿Qué me ibas a decir? Que mañana tenemos streaming Con dos de azúcar Y con Sla Que está ahí en el chat Y que le podéis preguntar Lo que queráis a Sla Que para eso está ahí en el chat Hola Sla ¿Es verdad lo que está diciendo esta mujer? Que mañana nos vamos de streaming Con dos de azúcar ¿A que sí? Otra pregunta, Sla ¿Por qué te juntas con semejante criatura? ¿Con quién? ¿Nosotros? Contigo ¿Por qué te juntas tú? ¿Y tú? Yo me he casado Se ha engañado Pobre Sla Si el pobre Sla Nos tiene que soportar a nosotros ¿Cuántas veces hemos casado el server Desde que hemos entrado tú y yo? Pues desde que aprendí a usar O a hacer como que ese Usar comandos No mucho Me queda buena leche Me queda buena leche Que se va a hacer de día ¿Más abajo? ¿Y qué hago yo entonces ahora Con tanto Pigman cabreado? Sugerencias Dios Pero es que no los mato Los golpeo y no mueren Tenemos TNT ¿verdad? ¿Tenemos TNT? Pues supongo que tenemos TNT Pero no sería algo más inteligente Menuda mierda Pero seguro que está Entre alguna de las Soluciones más divertidas Espera, espera, espera Esta y esta Esta y esta Seguen viniendo más Y más Y más Mierda Mierda Tu puta madre No la tuya Me refiero a Al esqueleto ¿Pero yo qué he hecho? Uy, Dios No se puede uno Acercar a la puerta De su casa Sin que le arranquen La cara boca Esto me tiene que ir mal Esto me tiene que ir mal ¡Asco de esqueleto! Pues nada Aquí ya se ha hecho de día Así que no puedo No puedo seguir ¿Qué más? Tenemos En el Nether siempre es de noche Siempre es de noche Siempre es de noche en el Nether, sí ¿Qué más? Vacas Hacer vacas Para Hacer vacas Para Eso Para sacar piel Y con la piel Hacer libros Y con los libros Hacer encantamientos Los pigmans aquí Están un poco Ops, ¿no? Los pigmans Siempre han tenido Muy mala leche Lo que pasa es que Las personas de bien Intentan no pegarse con ellos Pero es que Me van a dar un golpe Claro que estoy de acuerdo con eso En el hecho de que me lo merezco Pero Te lo has ganado Pero tú ¿Qué hacías? Vamos a intentar ponerle El nombre otra vez al aldeano ¿A Lolo? A Lolo A Lolo el Lolo el El trabolo El del El del trailer El del trailer Es Lolo el trabolo Mira Lolo No me deja No me metas piedras en el cajón ¿Por qué no me deja? Pues nada Eh... ¿Qué iba a decirte? No me acuerdo ¿Qué iba a decirte? Ti, 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 ti Voy a poner Que las misiones Que tenemos ahora mismo Son una puñetera Mierda Eh... Si no tuviésemos A los Pigman cabreados Si Alguien no Se hubiese puesto A enfadar A los pigman Fue en defensa propia Cualquier jurado Del mundo Racista Me 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 Consideraría Inocente Vale, tengo cuatro ¿Cuatro qué? Cuatro Para dar de comer A las vacas Pues dale, dale Joder, pero no veo No veo Es que distinguir vacas De ovejas ahí es difícil Tú Y tú Lo he hecho bien Sí Sí, vaquitas A ver Dos vaquitas Aquí en este cofre Tienes algo más Dos vaquitas Guau, la 22 Entonces De forma indiscriminada Porque no sé Un día Hola vacas Vaca 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 Ui Me quieren Un minipunto Para que sepa La canción Que estoy talareando ¿Un minipunto? ¿Cómo lo llamaste la otra vez? Gallifantes Gallifantes No sé yo quién puso el nombre A ver Pues me temo que ahora ya los siguientes retos van a ser un poco aburridos No, 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 no A ver Vale, sí, matar, no, tenemos que encontrar, mira, ya tienes algo que hacer ¿Qué? Búscanos, que tiene que existir en algún sitio, un spawner de Enderman ¿Tiene que existir? Si no, no hay forma de cazar Enderman ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando Enderman, o sea, aparecerán en la cueva o algo de eso Pocos he visto yo, pero pocos, 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 así con unas mayúsculas enormes Pocos, pocos, pocos Pues no creo que haya un spawner de Enderman ¿No? ¿Por qué? ¿Demonios? Si va a haber un spawner de Enderman A mí lo que vemos que... Porque le damos 12 ojos de Enderman Ya A mí lo que me mostraba es que aquí, esta zona, de aquí detrás de la casita Eh... Aquí tiene que haber algo Ahí, eso tiene una pinta de que tiene algo, sí, tremenda Pica, pica hasta buscar algo No tengo pico Jolín ¿Cómo te vas a jugar a Maika sin pico? Se llama Minecraft Se llama Minecraft Pero... No tenía pico Es como ponerte a jugar a Larry sin condón No, no se hace ¿A qué? ¿A Larry? Me da miedo preguntar No preguntes Me da miedo a la paz, tanto miedo a la paz de curiosidad Por saber qué demonios es lo que acabas de decir El juego de Larry Es un videojuego ¿Es un videojuego? Está inocente como cualquier otro, sí ¿Es un videojuego? Sí Pues de hecho es una serie de videojuegos Qué miedo me da A ver Picando ¡Qué divertido! También puedes irte al... Ya se nos hemos enseñado, ¿no? El sitio este Donde está El portal Allen Sí La semana pasada estuvimos en el portal de Allen Pues está petado de monstruos y criaturas Y que no Vamos a ver ¿Qué te he dicho? Lo que yo pienso Estos son unos hijos de puta Unos grandísimos hijos de puta Todos A ver, ¿las vacas dónde están? Aquí a mi alrededor Ajá, vale Esto necesito ponerlo... Vale Entonces... Que ya no están cachondonas ¡Hola! ¡Hola vaca! Entonces ¿Cómo iba diciendo? Esto es un aburrimiento a partir de ahora Ah, y también quería investigar ¿Dónde está? Quería investigar una cosa que he visto Que me ha hecho mucha gracia Se me están escapando los pollos Ya está He visto un pedazo de grava por aquí arriba Y eso tiene interés cultural ¿Por qué? Eso tiene interés porque no sé de qué va ¿Por qué hay un trozo de grava aquí? ¡Porque hay un chest! Mira que bien Fuera grava Pero, a ver A ver, grava Y si pongo un chest No creo que me deje por la grava No No me deja Eh, pues nada ¡Sla! ¡Calla! Y nos faltan dos logros para quitar eso ¡Ah! ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Por qué me he llevado el chest? ¿Ves cómo sabía yo que ahí había algo? ¿Qué pasa? A ver Son súper profesional Tu madre ¡Tu madre! Ahora, ahora En horas de trabajo Eh Vale Ah, no Vale, nada ¿Qué? Tu madre No, no es mi madre ¡Coño! ¡No es mi madre! ¡Coño! Además Ese ruido es por culpa tuya ¿Yo qué he hecho? ¡Tú! Cargarte cosas ajenas ¡Oh! ¡Sí! ¡Beno! ¡Ya! ¡Vale! A ver Bueno, como seguramente estará viendo el streaming No, creo que no lo está viendo ¿Cómo que no lo está viendo? ¡Deshonra sobre su familia! ¡Deshonra! Bueno, era Era Naku Naku hablando Voy a quitar el sonido Lo siento chicos Os quito el sonido Porque Te ignoro Naku Te ignoro Sí, Naku Sí, luego lo veo ¿Tenemos los picos de diamante? ¿O no subió el que estaba ahí abajo? A ver ¿Dónde más pueden haber cosas? Y pone carita de enfada No me voy a O sea Si yo os estoy leyendo Los mensajes del móvil No te preocupes Si yo los veo Otra cosa es que No os voy a hacer caso ahora Estamos en horadrio de trabajo Y ella lo sabe Esto es una cosa muy seria Esto es súper serio Por favor No se lo cree nadie De todas maneras Me temo que poco más podemos hacer hoy Que sí, que sí Otra cosa que quería mirar Es que A ver Veamos Hoy es 13 de diciembre A ver Y el siguiente sábado Que es 20 Estamos de vacaciones Bueno Para estar de vacaciones Tengo que estar trabajando En principio Bueno Sí Pero por navidad Obviamente Vamos a tener Un poco de Rollo familiar Aunque creo que El 27 Sale que no A ver Voy a explicarlo Para de resumida Porque aunque nadie me vea En streaming Alguien Alguien me ve Por Por Youtube Me está mandando mensajitos Esla Por el teléfono móvil Mientras estoy aquí En el Twitch Y pues ¿Por qué? Si te lo puede escribir En el chat Porque está también Hablando Naku Están ahí los dos Fajando Naku Vente al chat Lo que iba a decir El día 20 No vamos a estar Estamos de vacaciones Por navidad Pero el 27 ¿El 27 estaremos? El 27 creo que sí El 27 sí que estaremos O sea Nos tomamos solamente Una semanita De vacaciones ¿Cómo que son? No, no, no Yo quiero más Ah, no Lo siento A ver Yo exijo Mis cuatro semanas Anuales de vacaciones El convenio No está firmado Para eso Da igual ¿Pero esto qué es? El convenio dice Que no Ay Dios mío Eh Responde Es que me estáis liando Por Dios O sea Las dos de azúcar Son la peor La peor De las influencias Del mundo mundial Y Sla no es menos Mala influencia Lo único que me compensa Es que a Sla Le rompemos más la cabeza A nosotros Que a nosotros Que a nosotros Eso es lo único Que me compensa A Sla le creamos más problemas Que Seguro Estoy segura Más que nada Porque él no nos ha dado Ninguno Y nosotros Le estamos dando Mogollón A ver Tenía flechas Por aquí O ya se me habían acabado Se me habían acabado Oh Pues Eric Me parece que lo vamos a dejar aquí Un poquito antes de lo normal Pero no pasa nada Porque hay veces Que nos hemos pasado De una hora de vídeo Mierda Mierda ¿Qué has hecho? Mierda Mierda He desatado al apocalipsis ¿Has desatado otro apocalipsis? Otro apocalipsis Tenemos un apocalipsis de arqueros En la trampa de arqueros Ahora se ha abierto Un apocalipsis de zombies Tenemos un apocalipsis de pigman No podemos salir de la granja El freak No podemos O sea Si ponemos un pie ahí debajo Algo nos mata Espera Ven aquí Ven aquí No, no, no No bajes No bajes No bajes No bajes Tenemos mogollón de cosas que arreglar Y las vamos a arreglar ahora Sí Las vamos a arreglar Y vamos a salir Y las vamos a arreglar Y como de todas maneras También tenemos una semana de vacaciones Vamos a arreglar esto Vamos a solucionarlo ¿De acuerdo? Deshonra sobre mi casa Deshonra Deshonra sobre nuestra casa Deshonra total y absoluta Pues nada Pues se acabó Pues nos vamos a arreglar los problemas Nos vamos a arreglar cosas Para el streaming de mañana El streaming de mañana Lo voy a subir a YouTube esto Pero ya Para que salga cuanto ya Para hacer spam El streaming de mañana ¿Qué haces? Intento ver hacia donde estás viendo Pero solo veo tu cara por detrás Mira, soy yo con gaza El streaming de mañana Día Mañana que día es 18 Pues será Tocará que sea 18 El streaming de mañana ¿Quieres dejar? Pero me quieres dejar en paz Vamos a arreglar todo Y nos vemos en el streaming Streaming el próximo día 27 Nos vamos de vacaciones de Navidad Y quien no Que nos vean el streaming mañana Así que nos vamos Adiós Pero déjame en paz Adiós Mira, tú has visto el desafío total ¿Te acuerdas la cena esa cuando el tío se saca la camisa y en el pecho tiene la cabeza de todos? Esto es igual Adiós a todos Adiós, adiós